Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a dudas, tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declárate victoria, no hay de qué temer Si puedes creer ¡Bravo! Bien, nos vamos los tres, ya, vamos Vamos, vamos, despidamos a Cristel ahí, viste Mañana, a las 7 en punto, aquí, en El Gallinero Eso, martes, nos vemos, chao Canal 9, Bío Bío Televisión